La conferencia mitos y realidades de los procesos electorales en nuestro país, organizado por la gran alianza de los canales CNC y la revista imagen de los vallecocanos, tuvo una gran acogida por los tulueños. Veamos. Martín Incapié, precandidato a la alcaldía, por su opinión sobre la conferencia y la importancia de que los candidatos sean coherentes con los planes estratégicos de las entidades territoriales. Es un espacio muy importante de fortalecimiento de la democracia. Yo pienso que se pone de presente lo que implica hacer una campaña política, de lo que implica ser candidato a una corporación o a un cargo como alcalde, gobernador. Me parece que ha sido muy pertinente la temática en cuanto a hablar de inhabilidades, de incompatibilidades. Por su parte, Miguel Ángel González, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, opinó que la conferencia debe ser bien interiorizada por los aspirantes a consejo, alcaldía y gobernación. Hombre, es una conferencia muy importante para aquellas personas que hoy van a aspirar como candidatos a alcaldías, gobernaciones, a consejos y asambleas. Conocer del proceso electoral, conocer de inhabilidades, conocer de incompatibilidades en este punto de ser candidato y posible concejal, gobernador o alcaldes, es importante para cada uno de ellos. Los asistentes a la conferencia de mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia esperan que se sigan abriendo estos espacios para aprender sobre la convivencia ciudadana, el código de policía, las elecciones y otros temas de gran interés para la ciudadanía.